Las Águilas del América recibieron a los bravos de Juárez en el cierre de la jornada 3 del torneo Guardianes 2021. Los azul crema siguen sin convencer. El estilo de juego de Santiago Solari sigue sin reflejarse del todo en el América. Sin embargo, se aprovechó la localidad al derrotar 2-0 a Juárez. El América por fin pudo derrotar al equipo fronterizo en la Liga MX, después de tres intentos en los que no habían podido obtener la victoria. Cuando Máser estaba bravo de abrir el marcador, las Águilas se encontraron con un gol en jugada a balón parado. Emanuel Aguilera conectó un gran remate de cabeza para así superar a Enrique Palos. Pero la mala fortuna no terminó ahí para Juárez. Unos minutos después de haber recibido la anotación, Víctor Velázquez igualó la pizarra con un disparo preciso que fue anulado por el silbante. Debido a que Marco Fabián estaba adelantado y obstruyó la visión de Óscar Jiménez. Y el juez, apoyado por el VAR, se apegó estrictamente al reglamento e invalidó el tanto de Braavos. Ya en la parte complementaria, las cosas no cambiaron mucho y Braavos siguió tocando la puerta americanista. Pero las intervenciones oportunas de Óscar Jiménez ayudaron a mantener la ventaja. Roger Martínez volvió a ver actividad y en esta ocasión amplió el marcador con un potente disparo de fuera del área. Con este resultado los de Solari se ubican en la quinta posición de la tabla general del Guardianes 2021, con seis unidades de nueve posibles. Ahora, ¿qué podemos destacar de este encuentro? Emanuel Aguilera, en esta ocasión portando el gafete de Capitán, ganó todos sus duelos aéreos y anotó el primer tanto de la noche. Luis Fuentes promedió 96% de precisión en sus pases. Sebastián Cáceres concretó seis rechaces y Santiago Naveda tuvo 92% de precisión en los pases. Completó cinco recuperaciones. Fue el jugador que presionó para conseguir el tiro de esquina, que capitalizaría Aguilera y dio la asistencia para el segundo gol. Sorpresivamente, Roger volvió a jugar bien. ¿Será que por fin veremos su mejor versión o es solo uno más de sus tres juegos buenos por torneo? Entre los mejores jugadores destacamos a Santiago Naveda. El canterano está aprovechando al máximo las oportunidades que se le están dando, donde incluso pareciese que lleva años en primera división. Distribuye, reparte, incluso dirige. Veremos si es una realidad o solo una promesa. ¿Los peores? Chucho López cerró el que podría ser su peor partido con las Águilas del América. Perdiendo balones, sin atacar, sin defender y errando en momentos claves. Otro fue Mauro Lainez, quien en todo el juego solo dio un buen centro. Sin encarar, sin profundizar, sin disparos a portería, sin pases filtrados. Si sigue así, lo normal será verlo en la banca. Y eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en próximos videos. ¡Arriba el América!